Empezamos pues con la tercera semana del segundo bimestre, ojo, que es la tercera semana. La cuarta semana ya estarían preparados más o menos para el examen mensual, ¿no? Les voy a presentar la pantalla inmediatamente para poder visualizar el tema y la clase de hoy. Por favor, prestar bastante atención, ¿ya? Si es posible, copiamos luego, pero hay que prestar atención para avanzar. Bueno, nuestro tema de hoy es distribuciones numéricas, ¿no? Es casi similar a la clase anterior, lo que hemos trabajado a lo que son analogías numéricas. Dice acá, al igual que en las analogías numéricas, para las distribuciones numéricas, también buscamos una regla o ley de formación, ¿ve? Vamos a buscar una regla o ley de formación. Las distribuciones numéricas se caracterizan porque el término que nos piden se puede encontrar en cualquier lugar del arreglo. En este caso, mis queridos niños, ya es diferente en la forma de presentar el ejercicio. A ver, por favor, déjame terminar. Ya, en este caso, en este caso, el valor, la incógnita va a estar en cualquier lugar, en cualquier lugar. No necesariamente como hemos trabajado en la clase anterior. La incógnita siempre estaba al medio, encerrado por paréntesis. Aquí no, aquí está en cualquier lugar, ¿ya? ¿Qué más? Mira, a ver, aquí se encuentra X, al otro lado se encuentra X por aquí, y aquí otro X al otro lado. Además, nosotros debemos saber, en este tipo de ejercicio se va a trabajar, ya sea en forma horizontal o en forma vertical, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Las distribuciones numéricas podemos utilizar las operaciones básicas de más, menos, por división. ¿No? En lo que es adición, sustracción, multiplicación y división. Operando de manera horizontal o vertical, lo que estaba mencionando, ¿ya? Mira, acá tenemos. Y se llama filas, a esta parte filas, y cuando hablamos de vertical sería columnas. Muy bien. Luego de ello, vamos a pasar a resolver cada uno de los ejercicios, ¿ya? En este caso, yo les he enviado una separata con su debido espacio. Quiere decir que usted lo va a completar a este lado. Lo van a poner solución, solución, y empieza a hacer su desarrollo como yo lo voy a explicar en Pizarro. ¿De acuerdo? Hola, hola. ¿Ahora se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Puede ser suma, resta, multiplicación o división. Claro. ¿Qué más dije? ¿Qué ustedes van a resolver en su misma ficha? ¿Ya? Por eso le he enviado con espacio. Y luego copiamos. Claro, con espacio, ¿ya? Muy bien. Usted está viendo la pantalla, entonces inmediatamente pasamos pues a nuestro ejercicio de día a día, en lo que es matemática, ¿no? Distribuciones numéricas. A esto voy, mi querido niños, ¿ve? Lo que ustedes van a poner en su cuaderno, cuando hacen la tarea, van a poner el título, distribuciones numéricas, ¿ya? Muy bien, empezamos, empezamos. Ya tengo acá en cada uno de ellos solución, y lo que vamos a hacer es desarrollar uno por uno de los ejercicios. ¿Va a ir llamando por su lista de las cámaras donde está usted? No, no, déjalo ahí nomás, y al final, posiblemente, ¿no? Si no, estoy probando acá para ver quiénes están trabajando, voy grabando y voy probando quiénes están atendiendo la clase, ¿no? Imagínense acá, mira acá, a Mateo está presente ahí, está queriendo consulentes y todo, ¿no? Prestando atención, ¿no? Aquí igual, muy bien, Angélica, muy bien, pero acá Rentera está copiando, está borrando, seguramente está listo para resolverlo, ya lo tiene, está resolviéndolo muy bien por él, pero vamos ahí, vamos a alcanzarlo a Rentera, ¿ya? A ver, Rentera, hola, ayúdame con la pregunta uno, determina el valor de X, ¿cuánto sale X y cómo y por qué? Allá, 11 menos 21, sale 10, y 12 menos 25, sale 13, y 10 menos 14, o 14 menos 10, sale 4. Y ya, pero mira, mira acá Rentera, en este tipo de ejercicio, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿sí ve? 11 más 10, ¿cuánto es Rentera? 10, 21, ¡ayá! Claro, claro, a ver, 21. Entonces, 12, 12 más 13, sale 25. Ay, ya, profesor, me he hecho entender, porque la X va a este lado, y cuando va, vamos a resolverlo. Claro, pues ya, ahora ya, diferente que la clase anterior. Ajá. Entonces, acá sería. 10 más 14, sale 24. Excelente, esa es la respuesta. X vale 24. Excelente, así van a trabajar, mis queridos niños. Ya, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Estaba bien, profesor? Profesor, ya lo entendí, ya. Ya, listo, ya. Pueden ir trabajando. Pueden ir trabajando. Profesor, ¿así va a venir en la tarea? Claro, sí, tu tarea, ¿no? Por ahí va, y voy a poner acá el valor de X. Profesor, os presento que lo que hemos hecho. Claro. La semana pasada. Y ustedes, si desean, pueden ir copiando ahí, mientras sigo, al final. Ya, ahí. ¿X vale? Así se hace el desarrollo de mis queridos. Sí, sí, bien, profesor. Qué hermosa sería la tarea si me entrega así. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No lo entiendo, profesor. ¿Han tomado su apunte? Sí, profesor. Eso. Ya está, mira, a ver, Santiago, Cotrina. Solamente está la cama, no hay más nadie. Yo no comprendí. Ya, vas a comprender la número dos. Y yo recogí mi ficha. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. La pregunta número dos. Vamos a utilizar el mismo formato. Ya, se la cuesta entender un poco. Ya. A ver, entonces. A ver, Sayumi, Palomino, ayúdame. Ya, hay que comprar un coleta. Si no hay coleta, hay que una bolsita ahí que sobre el pan con esa cámara del cabello. Ya. Con una bolsita se lo amarré y solucionaba. Pero, señor, yo ya la encontré en la dos ya. Ya, pero no le digas. Sayumi me va a enseñar. Yo también, profesor. Por turnos, por turnos. Claro. A ver, Sayumi, ¿puede? Tenemos que respetar el turno de cada uno. ¿Cómo sería? Sería 15. ¿13 es igual a 28? Claro. 15 más 13 igual a 28. 16 más 15 es igual a 31. 15 es igual a 31. ¿Dónde está mi perdido? Vamos a retroceder. Ya, acá sería 31. Excelente. Ya pueden copiar sus demás compañeros. Pueden copiar. Profesor, ya no le hice así. El 16 y el 15 le he puesto en el medio y el 12 le he puesto abajo. Ya, no hay problema, pero, pero, escúchame, si está correcto tu respuesta también. ¿Qué nos dice la teoría? De haber una regla de formación en los dos. Si en los dos se cumple, en la tercera también se va a cumplir. Pero también que tú la has trabajado de esa manera está correcto. ¿Ya está correcto los dos? ¿Sí? Ya, profesor. Ya, listo. Hasta ahí perfecto, ¿no? Perfecto. Muy bien. En la tres ya la tengo, profesor. O sea, tranquilo, yo sé que lo que estás hablando está grabado y voy poniendo puntos ahí, ¿no? A ver, si Mateo, Antonio, Mateo, Antonio, si saca los lentes. A ver, si saca los lentes para resolver la clase. No puede sacar los lentes. Sol, Sol, 3. A ver, Sol, Sol, 3. ¿Qué ha pasado? Me he pedido para que me aprecian que yo he terminado, que no se confundan. Y ya. Listo. A ver, en la pregunta 4, ¿alguien dice yo? La pregunta 3. 3, profesor, la 3. Yo, profesor, yo. Profesor. Yo, profesor. 20 millas partidas. No. 20 millas partidas. Dos rojos. ¿Ya? ¿Ya? Ya, 20 millas va a ser el número. 20 millas va a ser su respuesta del número 3. Díctame a ver, 20 millas. Este, primero, 15 más 16. Ya, en forma vertical, ¿no? 15 más 16. Los demás van copiando también porque es sencillo. 15 más 16 igual a 31. Entonces. Profesor, yo voy a esperar a que usted termine. Y copiamos todos los números. 14 más 15. 14 más 15. 29. 29. Ya. Y, finalmente, 16 más 17. ¿Será igual a? ¿Cuánto es 10 y más 17? 33. Ya, 33. Correcto. Y la respuesta de X será. 30. Profesor. ¿Ya? ¿Queda claro? Sencillo. Sencillazo. Profesor, también lo podemos usar en X y en. No, no. En este tipo de ejercicio. Digamos así, profesor. En este tipo de ejercicio. Claro, copia, copia. Se hace más en forma vertical u horizontal. Ya, a ver, pregunta número 4. ¿Alguien lo hizo? Ya, profesor. ¿Qué puedo hacer? No, ya trabaja usted. Hay que dar oportunidades a los demás compañeros. ¿Apellido? Yoselin. Ya, Yoselin. ¿Tu apellido es Yoselin? No. Entonces. Santiago Cotrina. Ya, Santiago Cotrina. Ayúdame con la número 4. Ya, profesor. Ya está. Yo solo lo voy a hacer por allá. Voy con. Y a 15 más 19 igual a 23. Ya, 15 más 19 igual a 23. A ver, a ver. 15 más 19 igual a 23. ¿Sí, profesor? No, sería 19 más 15 en forma vertical. Así. Sí, 19 más 15 igual a 34. Así. Luego, 15 más 7. ¿Cierto? 15 más 7. Sí, 15 más 7 igual a 12. A 22. Yo sé cómo he hecho, Mateo, profesor. Finalmente escribiré un ratito. Finalmente escribiré 23 más 12. ¿Cuánto es? 23 más 12. 23 más 12. Ajá. 23. ¿Profesor, cómo está haciendo? En forma vertical, pues. 19 más 15. En forma vertical. Ay, ya, profesor. 19 más 15, 34. 15 más 7, 22. 23 más 12, 35. 2. Ya, muy bien. Para la próxima te pones tu uniforme, ¿eh? Polito del colegio, ¿sí? ¿Ya? Sí, profesor. ¿Está bien, Yoselin? Pero ya me está quedando chiquito. Van a ir recoger otra en el bicho. Ya. O si no, tu casa quita, mamá. Muy bien. Está saliendo grabada. Si no, los demás padres vacinó a esta niña. No está uniformada, va a decir, ¿ya? Profesor. Muy bien, muy bien, Santiago, por su participación. Excelente. ¿Alguien dijo profesor por ahí? Artur. Artur va a resolver la número 6. Ya. ¿Alguien está hablando? ¿Apellido? Sí. Palomino. Ya, dime, Palomino. Yo estoy con mi pijama. ¿Me vamos a dar puntos? Para la próxima. El día de hoy, no. Ya, para la próxima hay que estar con mi pijamaito, ¿ya? Porque ustedes están grabando. Solamente es tu polito, pues, ¿ya no? Ya vamos. Profesor, donde ya vimos el frío. Ah, bueno. ¿En dónde estás? Sí, sí, con profesor. De mí también, en las mañanas hace fuerte frío y en la tarde hace bastante calor. ¿Dónde están? A ver, dime, ¿dónde estás? Profesor, llame, pues, ahí les estoy. Primero, adentro. A ver, hola, chicos. ¿Quién está hablando? Me está contando su compañero. ¿A dónde vives? Buenos Aires, la 3. Buenos Aires, en Estados Unidos. ¿No en Argentina? No. De Plaza Bea para abajo. Ah, ya, pero ahí no hace frío mucho. Sí, sí, profesor, en las noches hace frío fuerte. Ah, ya, Sayumi, ¿dónde estás ahí? En las mañanas también. ¿En Estados Unidos? En el paradero 4 de Wancar. Venga, pasan del cóndor. Ah, ya, muy bien. Entonces, por ahí se frío, ¿ya? Continuamos. Profesor, por acá, por mi casa, hace bastante calor. Ya, ok. Nos vemos todo por ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Bien, profesor, hay que seguir. Seguimos, seguimos. Pregunta número 5. 5. Ya, a ver, voy a hacer yo, no va a ganar el tiempo. Determina el valor de X, dice. Ah, ya, entonces, en este caso, van a resolver en forma horizontal nuevamente. Ya, horizontal nuevamente. ¿Cómo? 13 más 12 más, ¿será igual a 25? 25. Ya, igual a 25. ¿Qué más? Tenemos 15 más 15. 16 más 15. Igual a 31. No, no. Igual a 31. Ya. ¿Qué más tenemos? 18 más 39. Puedes estarse equivocado. Ahí no es 15 más 15, es 15 más 16. Ya, acá 15 más 16. Y luego dices. Y finalmente, profesor, 18 más 39 es igual a 57. Ya, ya, sin gritar. No, profesor. Profesor, es 39 menos 18 que te da la respuesta. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, vamos a trabajar acá, así de esta manera, más fácil, ¿eh? Sería 25 menos, ya, para que se entienda, menos. 12. Menos 12. Menos 12. ¿Cuánto sale? 13. 15, 15. 3, 10. 3, 10. Ahora, 31, así ordenadito. Menos. 31 menos 16. 15. 15. 15. 15, ¿no? Entonces, profesor, sería 13. 39 menos 18. 8, 21. Ya, muy bien, tranquilo. Sí. 31. 21. 21, profesor. Listo. Ya solucionado. ¿Solucional? No. Ya está bien, está bien, está bien, ya. 21. Ya está. Seguimos. A ver. Vamos a ver acá. Ya está. Listo. Vamos a pasar a la pregunta número. Profesor. Sí. Yo no me pongo mi pueblo de colegio porque estoy muy chiquito y porque acá hace mucho que hablar para ponerme en mi casa. Ya, ya, muy bien. Luego, luego hablamos de eso. Hay que concentrarnos en nuestra clase. Ya, muy bien. De igual manera, mis queridos niños, la pregunta 6. Artur. Presente. Ya, enséñame la número 6. ¿Qué se hace? Se suma, se resta, se multiplica, se divide, se divide, se todo. ¿Qué se hace? Se suma. ¿Quién con quién? 37 más 15 igual a 22. 37 más 15 igual a 22, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Profesor te puede decir 15 es igual. Profesor, 15 más 12. Ya, Salazar Trelles. A ver, Salazar Trelles. Salazar Trelles. Ya, Salazar Trelles. Hola. Salazar Trelles. No, Salazar Suárez. Salazar Suárez. Hola. A ver, explícale acá a mi amigo Artur. ¿Cómo sería? Tienes que averiguar si es suma o resta primero. Antes que. ¿Y a qué es suma o resta? Resta, profesor. ¿Y a quién con quién? 25 menos 12 es 13. 31 menos 16 es 15. 31 menos 18 es 21. Y sale 21, profesor. Acá sería 25 menos 12 es 13. Ajá. ¿Cierto? Sí. A ver, vamos a ver acá. 37 menos 15. 22. 22. 49 menos 23. ¿Cuánto es? 49 menos 23 sería 26. Muy bien. Antes de resolver, primero usted tiene que darse cuenta ¿qué es suma o resta? ¿Qué es suma o resta? Entonces, la respuesta sería acá 13. ¿Sí? ¿Correcto? Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Ahora vamos a ver cuál está. Está Santiago Cotrina. Está Cebada. Regrese, se para, se siente. Muy bien. Ahí está su pelota. Salazar, Santiago Cotrina, guarda su pelota. No es un estadio ahí. ¿No? Ya van a tener su refrigerio para jugar. Ya, listo. Pregunta número 8 y 7 y 8. Vamos a ver rapidito. A ver qué es serie. Determine el valor de X. ¿Qué hago acá? A ver. A ver, vamos a ver. Sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos. Ya, sumamos, ¿no? O restamos. Restamos en forma vertical. De esta manera, 67 menos 39, menos 39, sería igual a 28. Listo. En vertical. Ahora, ¿qué más? 57 menos 28. 57 menos 28. 57 menos 28. Igual a 29. Listo. ¿Qué más? 48 menos 19. 29. 48 menos 19. 29. 29, profesor. Sí, ya. 29, sí, profesor. 29, profesor. Sale 29. 29. 29. 29. Muy bien, ¿ya? 28 menos 29. 28 menos 29. Es igual a menos 1. Menos 1. 1. A ver, estamos trabajando en forma vertical. 67 menos 39 sería 28. 57 menos 28 sería 29. ¿Cierto? Y 48 menos 19 sería 22. ¿Apellido? Aguirre. Aguirre. Hola. Hace una señora, la directora dijo, a los que están a pagar la cámara, tienen que sacarlos de la clase. No se preocupe, yo a los que están en clase, mira. Profesor, ¿X vale 21 o vale 29? Un ratito. Ya un ratito, un ratito. Sí. Ya nos vamos a confundir. Zahid Martínez de Pascamá. Ya, Zahid, hola. Allá, Zahid está por ahí, no, de repente, en internet, ¿no? Ya, seguimos. En la pregunta número 8, ¿cómo sería? ¿Tengo forma vertical? Sería multiplicación, ¿cierto? ¿Cómo sería? 6 por 3, 18, 2 por 5, 10. 6 por 3, 10, sí. 6 por 3, ¿no? Pero una vez que haces, ¿cómo sería? Sería 6 por 3, 18, 2, 5, 10, 4 por 4, 8. Ya, muy bien, muy bien. Vale, 8. Ya, está bien, está bien, está bien, un ratito. Ya, 2 por 5, 2 por 5, 10. Y 4 por 4, profesor. Profesor, ahí sería 6 por 3, igual a 17, 2 por 8. 4 por 4, igual a 16. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. 4 por 4, igual a eso. Ya, muy bien. 4 por 4, 8. Ya, muy bien. De acá sería 4 por 4, 16. Es igual a 16. Correcto. Ya. Entonces, acá vamos a tener 16. Listo, la respuesta sería 16. Profesor, no importa si ponemos X, ¿no? Porque eso significa por. Claro, claro, claro. Pero es X hay que poner con otro colorcito. Si no nos vamos a... Sí, después con rojo. Claro, si no nos vamos a confundir. Mira, si yo te pongo X acá, que te vayan del valor de X y te ponen X para todo. ¿Ve? Ya hay que ser. Muy bien, muy bien. Ya, hay que seguir, hay que seguir. Ahora seguimos la pregunta número 9 y 10. Ahí vamos. Ahora, ¿cómo será? Ahora es en forma vertical, ¿no? Ahí vamos a ver. Ahí es 8 por 9, 72. Ya sería en forma vertical. 8 por 9, 72. 6 por 2, 72. 15, 72. Correcto, correcto. Muy bien. Ahora sería 8 por 9. Ya, ya, muy bien. Aquí sería 8. 9. 8 por 9, 72. 72. Ahora 6 por 12. 6 por 12, igual 72. 15 por... Es igual a 72. 15 por 5. 75. 12. 6 por 72, ¿no? Sí, profesor. Ya. Profesor, a favor. 15 por 5 es igual a 75. 15 por 5 es igual a 75. 15 por 5 es igual a 75. 5 por roja. Listo. Muy bien, muy bien. ¿Apellido? Palomina, ¿cómo se dice yo? Dime, Palomino. Alguien, antes de Palomina, ¿alguien habló? Hola. Ha dicho Cotrina, yo. Santiago. Hola. Profesor, ¿cuál es la 10? Ya, a ver, Cotrina, díctame la 10. Profesor, ¿por dónde es? Profesor, 13 por... Ok, profe. Ya dice 13. A ver, vamos a ver una ratita. 13 por... Oye, profesor, yo ya lo encontré. 13 por 11 igual a 143. 8 por 9 igual a 72. 6 por 7 es igual a 42. Claro, 13 por 11. 143. 143. Profesor, ¿y 7 por 6 es igual a 42? 8 por 9. Yo ya lo dije, profesor, primero. 8 por 9. 72, sí. 9 por 8, ¿no? 72, ¿no? 72. Y finalmente... 6. Finalmente, 6 por 7. 7 por 6. 6 por... 42. 42, 42. Muy bien, 42. Ya dije Palomina Ponce. Sí, no se preocupe. Yo también dije, profesor. Ya, excelente. Está bien. Amas se los digo. Muy bien, mis queridos niños. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, indicaciones. Hasta ahí es la clase de hoy. Y por lo tanto, antes de finalizar la grabación, dice acá. Gracias. Ya, muy bien, mis queridos niños. Voy a... Voy a... Profesor, me falta copiar la...